Olí mis amiguitos de Leo. Les informo que muchos de ustedes encontrarán el amor, mientras que otros nativos del signo pondrán fin a relaciones estables. En el trabajo, crecen los vínculos con compañeros del trabajo. Recibirán una invitación que no podrá rechazar. Y en la salud, eviten comidas picantes durante estos días. Comer sano es la solución. Gracias.